hola amigos hola amigas cómo están espero que esté todo bien aquí controlando patio estoy muy contento de que puedan crecer los pastitos estoy un poco congestionado pero todo bien y vamos a tocar hoy voy a hacer unos vídeos para tocar algunos puntitos que espero que les guste y este es un pequeño videíto que estoy haciendo para agradecerles y siempre y darles mi cariño qué es inconmensurable es ilimitado para todos ustedes así que a ser feliz siempre los quiero mucho chao